Uy mamá, yo sé para dónde va tan elegante Pues para dónde voy, para el banco, si soy la gerente del banco, ¿cómo tengo que ir? Bien presentada, ¿no? Ve a ver si se nos quieren a trabajar ustedes, llama ya a esa gente que está echada durmiendo y que vayan a hacer algo ¿Mi mamá es gerente del banco? No, vamos a buscar trabajo porque ustedes nunca allá ha echado y mi mujer sí allá en la de gerente del banco y ustedes no están haciendo nada, miren, 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 hay lo que dice ahí joven, miren Se necesita técnico en... Taitilinguis, de Tailin, Tailandia, ¿verdad? Pues como de pollo, ¿cierto? Como de cocina Ah, ya sabe cocinar Yo sé cocinar, yo sé cocinar ¿Qué más que quemó la mojarra? ¿Qué día, güey? Ah, yo te la quemo, joven, yo me corté Buenos días, a la orden Ahora, joven, es que venimos por lo del anuncio Amigo, por lo del asadero de pollo, creo que es ¿Cuál asadero de pollo? Eso es un autolavado, un detailing ¿Ustedes con esa pinta sí saben lavar vehículos? Sí, sí, nosotros sabemos todo eso Pues se hizo un técnico en eso, ¿cierto? Sí Él sabe, él sabe de todo eso Ustedes tienen pinta de todo menos de lavar vehículos, tienen más pinta como de cuidar carros Pero ya les llamo a la persona que les va a dar la inducción a ver si pasan la prueba Ah, listo, háganle de una, si querés, háganos una prueba, háganos una prueba Esta vaina me tira, mamá ya, dice que gerente de banco yo, gerente de banco yo matándome aquí el hombro y ellos allá tendidos durmiendo Está mi mamá ya de este trabajito ¡No! Venga Señor, te ordena Señor, dime, ¿qué quiere? Venga, le presento un nuevo personal, pero ¿por qué se esconde? Ay, Santi, mire, esa no es su mamá Sí Y que de gerente van a cuidarla lavando carros Ay, qué chula, tan mentirosa Sí, sí, señor, ya voy Ay, estos pingos ya vinieron a embarrarla acá Necesito que me le dé una inducción a estos personajes ¿Por qué hace esa cara? ¿Usted los conoce? No, no, señor, yo nunca, no, yo nunca los he visto La veo como sorprendida No, no, ¿qué hay que hacer? Ordenen Eh, enseñarles todo el procedimiento de este detailing Dale Ah, y tras eso nos niegan, ¿no? Si Judas negó a Jesucristo, mi mamá negándonos a nosotros ¿Qué tal? Vamos con toda igual Haga igual, acá vamos de también de cuenta que no la conocemos Gracias, ni siquiera a dar carros Man Qué inducción es de nada Si usted de esa vaina no sabe nada, venga Ahora lleguen aquí a embarrarla otra vez A mí me trojieron No, salimos a deberle ahora Usted, ¿quién es la mentirosa, oiga? Ojo, porque aquí llegan autos muy caros y muy costosos ¿No lo dejan a embarrar? ¿Quién lo dice? La señora La gerente del banco Bueno, bueno, haga lo que quiera Y eso, esto huele a chucha Y el mío también huele a chucha No No sé por qué estoy estudiando, se me ponen a lavar carros, mi mamá como siempre ¿Qué pasó ahí? No, pero me volvió No, pero ¿qué pasó? Ahora los pingos lavan carros No, yo como que lo pienso dos veces para dejar el mío Aunque voy a hablar con el dueño ¡Coyote! ¡Coyote! Cuéntame, cuéntame, cambalache ¿Cómo así que los pingos ahora lavando carros? No, esos manes son profesionales Me dijeron que eran expertos en el tema Que tienen muchos años de experiencia Le van a dar el carro mejor de lo que yo se lo dejo Yo no sé, coyote Yo lo que he escuchado es que eso hacen cagada tras cagada ¿Usted me responde por el carro? No hay problema, yo le respondo Bueno, ahí se lo voy a dejar Oiga, eso sí será así A mí me dieron que le echara harta ¿Usted qué fue lo que hizo? Uy, no sea tan pingo El champú se echa por fuera, no por dentro A mí me dieron echar el champú, ¿eso dice? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Limpie eso, vea! ¡Qué brutalidad! ¡Lo regañaron, por bestia! ¡Ve que se ríe, bobo! ¡Ah, Santi! Oiga, estoy escuchando que este señor es más chichipato Le creo Y casi la mayoría de gorditos son así chichipatos Ya se ha listo mi carro, ¿no? Porque siempre que vengo lo encuentro perfecto A él le quedó bien Pero, ¿cuál fue el cambio que hicieron? Ese carro quedó peor de lo que yo lo traje Se me janta lata y quiere que le saquen más brillo No, pero eso es una falta de respeto Yo no vuelvo donde coyote Aquí siempre me tienen listo el carro ¿Cuánto va a dar? ¿De qué? Me profila porque no se falta acá le brillo Es que el cambalache no tiene plata, ¿o qué? Tome, a ver, me va a dar de vueltas Y no vuelvo por acá Venga, que yo sé que le hacemos a los chichipatos ¡Ole! ¡Qué fue lo que hicieron! Yo por aquí no vuelvo ¡Coyote! ¿Dónde está el coyote? Miren, miren el despelote que me causaron Vean cómo me dejaron todo eso ¿A mí quién me va a responder por esto? ¿Usted? No, ya, ¿por qué no va a responder por eso? Yo no conozco a esa gente ¿Cómo que no? ¿Usted los conoce? A mí cambalache me dijo que él era su hijo Y que él era su esposo No, ¿yo qué voy a pagar eso? Oiga, ¿y pues entonces quién nos va a pagar? Sí, ¿quién nos va a pagar? Yo no les voy a pagar nada Mire todo el desorden que me hicieron Pingos tenían que hacer Chichipato este Santi, tocó aplicar la terapia ¡La terapia!